Tras el desistimiento de la demanda que César Acuña le interpuso por el libro Plata como Cancha, nuestro compañero Christopher Acosta advirtió que seguirá con sus investigaciones al líder de Alianza para el Progreso. Acabo de firmar, o sea, aquí se acabó la novela. Yo voy a seguir investigando a César Acuña sin ningún inconveniente, con el mismo ímpetu y empeño que lo he venido haciendo. A la novela a la que se refiere el líder de Alianza para el Progreso es el juicio contra el periodista de esta casa televisiva, Christopher Acosta, por la publicación de su libro Plata como Cancha, una demanda que en pleno proceso de segunda instancia César Acuña decidió desistir. ¿Y este desistimiento viene acompañado con un pedido de disculpas o arrepentimiento hacia el periodista? No, 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 yo creo que es un joven de joven que tiene 33 años, eso es como... En la cámara, por favor. Es, eh, Cristo, por ser un hijo mío, que se equivocó. La señora Acuña ha intentado detener la publicación de mi libro en Indecopi, me ha demandado por 100 millones de soles, ha solicitado el embargo de mis bienes, me ha hecho condenar por un delito que no he cometido y ahora me llama hijo, ¿no? Entonces... Con esto, el juicio por difamación pasará al archivo. Sin embargo, para Acosta, los argumentos ante la Corte Suprema de Justicia eran insostenibles en esta instancia. Su defensa reunía informes de varias universidades, incluso de la Defensoría del Pueblo, que respalda la tesis de que nunca existió difamación y que más bien había frases citadas del propio Acuña. A mí me hubiera gustado ganar esto, por supuesto, en instancias judiciales, no por mí en particular, sino porque una sentencia, un antecedente judicial, hubiera servido como jurisprudencia para que en el futuro, cuando haya algún caso similar por el cual un político quiera llevar a juicio a un periodista por citar fuentes, se diga, oye, acá hay una sentencia previa que dice que en este caso no hay difamación. Cabe resaltar que la decisión de Acuña Peralta se realiza en un momento en el que su bancada, Alianza para el Progreso, busca presidir la próxima mesa directiva del Congreso y cuando él mismo tienta al gobierno regional de la libertad.